Y esto es El Lugma Norteño Pariente Y nos vamos pa' Las Vegas Compa Cris, Compa Gordo Y Compa Chivito Vega No importan las apariencias Lo que valen son los techos Pa' Las Mujeres El Rey Y pa' Alcalde Soy Derecho Todos Me Dicen El Mago Por El Trabajo Que Tengo Cuando Me Llega Trabajo No Hay Copes Pa' La Salida Almohadas Desaparezco Verdes De Buena Medida Y A Tienes A Vezes Me Encuentro Hay Que Disfrutar La Vida California Es Mi Terreno Sinaloa Tierra De Amigos Cama y Castón De Mis Socios Chacala Donde He Nacido Un Morral Pa' Mis Villeces Pa' Bajo Los Enemigos Me Pesa Mucho La Muerte De Mi Compadre Y Amigo Ahora Tú Estás Descansando Pancho Loco No Te Olvido Fuiste Gallo De Polones Conseguiré Mi Camino Unas Veces En Los Lagos A Veces En Los Casinos Con Botellas Con Botellas De Champagne Lo Miran Brindar Seguido Deportivos Son Los Carros Que Dima Pa' Mis Corridos Hay Otro La Orden Viene Del Cielo Y Es Una Voz De Respeto Todos Le Dicen El Mago Amigo Del Compabeto Evitando Las Vaquitas De Verdes Con Varios Vientos Deavy Deаж De Verde De Verde De Verde De Verde Delichkeit